Hola, buenas. Soy Frank Garrido, asesor y vendedor de GM y productos CECOTEC. Aquí os presento el nuevo robot de cocina Mambo. Os voy a indicar todo lo que trae, los accesorios y un funcionamiento básico. El manual de instrucciones, básicamente es como utilizar la Mambo, es recomendable leerlo. Un recetario de ciento y pico de recetas, están divididas por las funciones de dicho robot. Como por ejemplo pulverizar, amasar, emulsionar, vapor, etc. Tiene 23 funciones, entonces están divididas por cada, están divididas las recetas por cada función de dicha Mambo. Es bastante completo. Esta es la cuchilla, una cuchilla, la de triturar, trocear y esta es la Mambo Mix, que es para amasar o también para utilizarla para hacer recetas que no rompan los alimentos, en velocidad baja. Hace la función de una cuchara. Este es el adaptador para poner las cuchillas, que se pone muy fácilmente. El cubilete, que también sirve para medir. Tiene hasta el máximo 100 mililitros, está señalado perfectamente. La mariposa. Y la espátula. Este robot no pesa, el peso es, digamos, que se puede adquirir en fábrica, en olla GM. Este, por ejemplo, este es el que tengo yo, digital, de la marca GM. Y vamos a encender, este es el encendido, ese es el selector de apagado y encendido, y el que cambia la temperatura. Os voy a acercar, ah, y luego trae la vaporera. La vaporera está dividida. A ver si os la puedo enseñar. Su tapa. Su tapa, que es bastante amplia, tiene otra rejilla. Podemos cocinar dos cosas, bueno, evidentemente tres cosas a la vez. Aquí, por ejemplo, el pescado o la carne. En este podemos utilizarla para las verduras. Y en la jarra podemos utilizarla para hacer la salsa. Entonces podemos hacer tres cosas a la vez. Ya os voy a enseñar lo que es la jarra, como veis. La voy a... La jarra se quita fácilmente para quitar la tapa, simplemente la tapadera. Y tiene la capacidad máxima de tres litros y trescientos, pero útiles son dos litros y medio. Para ponerla fácilmente tiene que adaptarse y hacer el clip, ¿eh? Si no, no funciona la máquina. Y esta es la parte principal de la máquina. Que, como os he dicho, este es el selector de apagado y encendido y el que cambia tanto... Selecciona tanto los minutos como la temperatura y la potencia calórica. Este botón que veis es el icono del tiempo, el temporizador. Este es el de la temperatura, este icono es el de la... Ay, perdón. Este es el de la velocidad, este es la temperatura y este es la potencia calórica. Y este que está aquí es el turbo. Y este es el nuevo robot Mambo. Muy fácil de utilizar. Y todas las recetas se adaptan perfectamente de todos los robots de cocina. Todos. Aparte del recetario que trae, pues todas las recetas de cualquier robot de cocina se adaptan perfectamente al Mambo. Es muy fácil de funcionar. El funcionamiento es... Seleccionamos con el temporizador el tiempo, los segundos, los minutos y las horas. La velocidad, que va de 0 a 10. La temperatura, que va de 37 grados a 120. Y la potencia calórica, que va de 1 a 10. Luego tenemos un recetario pequeño de recetas optimizadas con la potencia de calor ya realizada. Pues nada, espero que os haya gustado y cualquier consulta ya os haré videorecetas y cualquier consulta pues me llamáis. Chao.